Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Cuaro, este es el informe diario para el día miércoles primero de marzo de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0641, tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, pero con indicio de recuperación de la moneda única, de la moneda única, si bien digo, en estas primeras horas de la sesión con objetivos en 1.0670, 1.0750 y 1.0750. La baja 1.0575, 1.0535, los mínimos de la semana hasta el momento, con varias líneas para tener en cuenta. Es una línea de tendencia bajista que había sido superada con los primeros puntos de apoyo, el tercer punto de apoyo ahora de esta nueva línea se genera apenas por debajo del nivel actual y la está pasando. hay varias velocidades que también hay que tener en cuenta en estas horas, esta velocidad ya ha sido superada y bueno, ahora quedan velocidades más cortas que parecieran también ser superadas en estas primeras horas de miércoles, por eso estamos en una zona importante de precios 1.0640, 1.0645, el quiebre de la misma general y un impulso alcista para la moneda única, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, todos los indicadores con señores totalmente confirmadas, miren cómo le cuesta pasar, porque tal, estamos con tres velocidades que está superando, pero todavía no logro confirmar ninguna de ellas. En tanto, la Libra Estalina nos dice a 1.2079, 1.2080, ahora con una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de 4 horas, pero apuntando a la lanza, con objetivos en 1.2110, 1.2145 y 1.2190, los máximos el día 9 del mes pasado. A la lanza baja, 1.2015, 1.1990, 1.1960 los mínimos el día 7 de febrero, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, una marcada señal de los cidadores tocasticos 5.3 con una vuelta en B que anticipa un movimiento favorable a la moneda británica durante las próximas horas, en el gráfico de una hora tenemos una medición de FIBO que nos dice que el precio se está acercando a un 61.8% de su baja anterior en unos 20.90. El dólar CEN cotiza en tanto a 135.96, mantiene en par una tendencia alcista muy marcada en el gráfico de 4 horas, pero con algunos indicios de agotamiento y sobrecompra de la cual ahora mismo está saliendo el precio con esta línea que no es de tendencia todavía, que pasa lejos a nivel actual por 134.20 y otra línea de tendencia secundaria que pasa algo más alta en la zona de 135.60 las próximas dos velas, con soporte inmediato en 135.75 y 135.30 las zonas de los máximos del día 21 del mes pasado, al alza 136.50 y 136.90 los máximos del día martes con indicadores que en todos los casos se posicionan a la baja, una marcada divergencia entre RSI, momento y la curva de precios anticipa el quiebre de esta línea de tendencia secundaria y probablemente un acercamiento a la zona de la línea de tendencia principal. El dólar canadiense cotiza en tanto a 136.05, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, pero con esta línea de tendencia en esa temporalidad que parece ser vulnerable en las próximas horas, pasa cerca del nivel actual por la zona de 135.80 y su quiere generar un impulso favorable al NUNI, que en su caso buscará 1.35.35 y 1.35.10, al alza 1.36.30 la zona anterior de máximos y los máximos del mes pasado en 1.36.60. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista, anticipando justamente el quiebre de esta línea de tendencia. Finalmente el dólar australiano cotiza 0.67.54 ante el dólar y una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, pero también con indicios de recuperación para el OCI, que tiene objetivos ahora en 0.67.75, 0.68.10 y la zona de 0.68.45 a la baja, 0.67.20, 0.66.95, entonces se vulnera de este modo varias líneas de tendencia, la última de las cuales, mejor dicho, la que pasa, la que está vigente ahora, todavía no ha podido hacerlo, pero ya intentó, sin poder confirmar dicho quiebre, superar. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección al CIS, anticipando justamente el quiebre de esta línea y un movimiento favorable al OCI durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.